Nunca nos podríamos haber imaginado lo que íbamos a vivir allí. Mis compañeros y amigos entre rejas y acusados de un delito por realizar labores de salvamento. La misión de un equipo de emergencia es estar allí donde haga falta. No olvidemos por qué fuimos a Lesbo, una tragedia humanitaria, un éxodo masivo de miles de familias y personas huyendo de la guerra y la persecución buscando un lugar seguro. Hombres, mujeres, niños y niñas arriesgaban entonces y arriesgan a fecha de hoy sus vidas en el mar Egeo o Mediterráneo. Para escapar de una muerte, para alcanzar la seguridad que deben proporcionar los estados de acuerdo con los tratados internacionales. Un derecho que se ha convertido en un lujo para unos pocos. Falló ninguno. Si ellos han fallado, hemos fallado todos. Porque los 90, 100 bomberos que hemos estado allí, que hemos salido de España a ayudar ahí en las costas de Grecia, hemos hecho exactamente el mismo trabajo. Cuando la saqué aquel día, pues bueno, todo se montó como se montó. Incluso creemos que fuimos gozados un poco de cabeza de duro y no hubo otra cosa. El trabajo fue exactamente el mismo. Incluso diría que menos, porque en este caso, en el caso concreto, ni siquiera llegaron a encontrar la barca que se va a pedir en el hundimiento de la que se hablaba. Gracias.